El vlog de este viaje va a empezar hoy, 27 de septiembre de 2018 porque estoy a 20 minutos de entrar en la fila virtual para comprar entradas para ir a ver Harry Potter y el legado maldito Se terminó la espera y aparentemente tengo más de 2.000 personas adelante en la fila virtual, la concha de tu madre esta va a ser la espera más larga de mi vida Ay no puedo, no lo puedo creer Ay chicos Obviamente que en este momento estoy en un total y completo estado de shock No lo puedo creer Entro a la página de Ticketmaster, veo las entradas y me explota el corazón de la emoción Tengo que sobrevivir 7 meses de espera que seguramente se van a pasar volando pero estoy flipando boludo y no puedo creer la cantidad No, 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 o sea, esto es la puta hostia Están acá atrás mío las nuevas ediciones de Artemis No, no, no Y miren acá, les voy a mostrar Están todos los libros de Richard O sea, miren lo que es todos los libros del tío Rick Me encuentro en la puerta del Empire State El Olimpo chicos O sea, el Olimpo Los hechiceros de Weberle Place Literalmente Recién salgo de ver Hamilton y no les puedo explicar lo que sentí Tengo unas ganas de seguir llorando, no sé Pero no lo puedo creer No puedo creer la magia que hacen arriba del escenario Todo lo que transmiten Porque esperé 3 años para verla Y valió completamente la pena Hoy es 5 de junio Voy a ver Harry Potter and the Cursed Child Hace relativamente poco me di cuenta de que hoy también es el cumpleaños de Draco No puedo creer la casualidad de que justo en el cumple de Draco voy a ir a ver la obra O sea, una locura boludo Si lo planeaba no salía Es increíble porque el teatro literalmente está preparado para que la obra de Harry funcione Están en todos los detalles Acabo de salir de ver la primera parte y realmente no puedo creer lo que acabo de ver Esto es ingeniería pura, todo está calculado milimétricamente Cada movimiento es asombroso No puedo creer como hacen los hechizos Es una locura total boludo Pero una locura total Recién salgo de ver Harry Potter and the Cursed Child parte 2 Y lo primero que tengo para decir al respecto Es que no hay explicación heterosexual para lo que sucede entre Scorpius y Albus Es realmente impresionante lo que hacen arriba del escenario El cast es buenísimo Nada que ver El libro es una cosa La obra es otra cosa completamente distinta Y diez veces mejor De verdad que estoy súper sorprendida y agradecida La pasé excelente Estoy por cruzar el puente de Brooklyn Brooklyn, hogar de nuestro querido Steve Rogers Captain America from Brooklyn Estoy yendo a Connie Einstein Y no sé si alguno se acuerda Pero hay un episodio de Dora la exploradora Que van con botas a tomar helado Al parque de diversiones de Connie Einstein Y quiero ir simplemente por eso Voy a subir a la típica montaña rusa A la que Edwitre y Spiderman destruyen en la película Estoy en la otra punta del continente de vacaciones Pero eso no impide el hecho de que vine a ver X-Men Dark Phoenix el día del estreno Porque bueno, uno tiene que ordenar sus prioridades ¿No? ¿Alguien me puede explicar que hago a las 8 y 20 de la mañana en la plaza Rockefeller? Que tengo la suerte de que hoy mismo toquen los Jonas Brothers gratis acá por el lanzamiento del álbum Y no lo puedo creer, voy a estar a unos metros de estos chabones que los quiero con todo mi corazón Estos yankees como que ni se emocionan Si harían esto en Argentina estaríamos todos tirados en el piso rompiendo la valla Tocándole el pene a los pibes O sea, acá están como re Además hay gente grande, onda, de tercera edad Y es como, a re, ¿por qué quieren ocupar espacio? ¡Vayanse! Han pasado 10 años y por fin pude ver nuevamente en vivo a los Jonas Brothers Y encima gratis en Nueva York O sea, no me puedo quejar Soy una de las afortunadas que pudo entrar y escucharlos después de tanto tiempo Y encima cantaron Año 3000, que es una de mis canciones favoritas de la vida Y así como por arte de magia y con un poco de ayuda del subte He llegado al Metropolitan Me vuelvo loquísima, me vuelvo loquísima porque amo los museos Y este es uno de los más importantes del mundo Es un honor estar aquí Voy a recorrerlo sola en paz y tranquilidad Va a estar otra mis sonos, ojojo Ah no, dioses egipcios ¿Acaso esto es las crónicas de Cain? Che, en serio, ¿dónde está? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi amiga? Ay, mirá, esta es la tía Afrodita La tía Atenea Ay, ay, Apolo Este es Apolo, miren qué adorable Acá encontré, aparentemente, es Poseidón Tranquilamente podría serlo Qué vestido, ni vestido Mirá lo que es esto Guau, y este también Es hermoso Yo lo quiero Imagínatelo a Harry en esto Va, igual él usa siempre este tipo de chaquetitas Pero sería una cosa hermosísima, padre Ustedes no me ven, pero ya estoy llorando porque Estos son cuadros de Monette De Monette Miren, miren No les puedo explicar lo que sentí viendo los cuadros de Van Gogh y de Monette O sea, me largué a llorar porque, bueno Es lo que a cada uno le genera y eso es lo más hermoso del arte ¿Cómo le van a sacar con Flash? Están dementes Soy la única que estafó anguirleando porque a Picasso se la rechazan un montón de veces Y bueno, aquí está, en uno de los museos más importantes del mundo Ay, me encantó el MoMA La noche estrellada es el cuadro más lindo del mundo Mi padre dice que no es el original, pero bueno, no importa Yo me emocioné igual También me encantaron todos los cuadros de Picasso Que ya los conocía claramente No solo porque son muy famosos Sino porque vi la serie, entonces los reconocí al toque Y me encantó porque era la única fan guirleando Digo, ay, ese es, pasó tal cosa, ola, ola, ola Y ahora me reporto desde Canadá Primero que nada les quería mostrar esta remera increíble que me compré Y segundo, justo hoy es la final de la NBA Y juega un equipo canadiense que es muy probable que salga campeón Elegimos el peor día del mundo para venir a conocer la casa en el lago que tiene la familia Porque está lloviendo como la puta madre Y no puedo salir a explorar el bosque y me muero de ganas Así que espero que mañana el tiempo mejore Todo este lugar tiene una onda muy We Were Liars Éramos mentirosos También cualquier película de terror comienza en algún lugar así Hoy después de casi 10 años de espera voy a ir a ver Toy Story 4 Y es la primera vez que voy a ver una película de Pixar en idioma original Llegamos al final del viaje Me encuentro sentada en un rincón en el hotel de New York Tuvimos que regresar acá para hacer una escala Disfruté muchísimo de esta ciudad, sentí todo tipo de emociones Y en Toronto haber conocido a parte de la familia que nunca antes había visto Ha sido una experiencia inolvidable Hablar dos semanas enteras en inglés fue un desafío tremendo Pero bueno, un logro desbloqueado Espero que les haya gustado el vlog Ya saben que abajo en la Bati Cajita y acá en la Bati Señal Están mis redes sociales Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron Porque de verdad me ayudaría muchísimo Y nos vemos en el próximo video